Hola, soy Álvaro y trabajo en CESAL, El Salvador. Me dedico a la cooperación desde hace cinco años y para mí es la solución para promover el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. A pesar de la pandemia, nuestro trabajo no ha parado en El Salvador y seguimos desarrollando proyectos en educación, empleabilidad y cultura y deporte, además de prevención de la violencia. En estos tiempos complicados, ahora más que nunca, nuestro trabajo es imprescindible. Cooperar es la solución.